Labrando la tierra, así encontramos a este joven quien un día abandonó sus estudios, pero no sus sueños. Juan José Recinos, originario del municipio de Meanguera, departamento de Morazán, por la situación económica decidió no continuar más con sus estudios universitarios, pero no las ganas de seguir aprendiendo. Son cuestiones que quizás de juventud, un poco la rebeldía, y aparte también la cuestión económica, pero tenía como esa cuestión de querer saber más, y en la universidad te enseñan básicamente cuestiones básicas, pero el campo es realmente donde uno aprende, donde uno realmente fortalece el conocimiento, y donde uno va a ir mejorando, porque se está enfrentando realmente a la realidad de lo que va a ser. Con el sueño de retomar las clases universitarias, y un día poder graduarse de ingeniero agrónomo, puso manos a la obra Labrando la tierra. Son prácticamente tres objetivos claros que mantienen a este joven en una persona con ganas de salir adelante. La primera, ganar experiencia, vender verduras saludables, y con las ganancias regresar a la universidad. Sí, entre este ciclo, el próximo año estaríamos regresando, y finalmente, posiblemente en 2026, podríamos estar finalizándolo ya con tesis. Me gusta mucho la investigación, empezamos a hacer parte de investigación en la parte de hortalizas, que es lo que más me gusta. Entonces, a raíz de eso surge este emprendimiento también. No pierde la esperanza de ser un profesional en agronomía. La experiencia que está ganando en la práctica, realizando diferentes investigaciones de suelo, le será de mucha utilidad en toda su vida cuenta. Yo dejé la universidad y me dediqué meramente al campo, quería tener más experiencia también, y ya este año, gracias a Dios, nos estamos incorporando nuevamente, para ya llevar, al final, tener el cartón, ser ya ingeniero agrónomo, dar un poco más de validez a lo que estamos haciendo acá. Son diferentes productos de hortalizas que este joven cultiva en este invernadero ubicado en Cacerío La Tejera del municipio de Perquín, producidos con insumos orgánicos que él mismo elabora. Acá hemos tenido chile, tomate, jote, pepino, también tuvimos la experiencia con zucchini, no nos fue muy bien, pero ya por lo menos empezamos a conocer esa parte. Y de rábano, básicamente eso es lo que hemos tenido, 100% orgánico, enfermedades, plagas, nutrición, todo va a base de, en un manejo integrado de, orgánico. El sueño más grande de Juan José, es poder montar su propia empresa de ensaladas y pastas de tomates, como asimismo, la elaboración de insumos orgánicos y asesoría técnica a los agricultores, para poder cultivar productos saludables. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.